Vale, en este ejercicio de hoy vamos a utilizar la teoría de color, pero siguiendo la armonía de separación complementaria. Que sería más o menos coger los colores complementarios, pero uno de ellos lo sustituimos por los colores que tenga al lado. Vemos aquí este, por ejemplo, esta fotografía, que no sé quién la ha hecho, pero yo le quiero dar un poquito más de armonía de color, por ejemplo. Y veo que aquí tiene un tono amarillo, ¿no? Vale, tono amarillo. Y aquí tiene unos tonos de verde. Vale, tiene amarillo y verde. Vamos a ver, si utilizo la separación complementaria, por ejemplo, ¿de qué color tengo que pintarle? Pues no sé, las gafas o los labios para conseguir esa unión, esa armonía. Bueno, este ejercicio lo vamos a seguir siguiendo el modelo de color R y B. Vale, si no has visto los anteriores vídeos donde explico la diferencia entre RGB, R y B y también todo lo que tiene que ver con Adobe Color, pues te recomiendo que los veas. Vamos a ir ahora a Adobe Color, que utiliza el sistema R y B. Antes de ir a Adobe Color, voy a copiar este color amarillo, C, ¿vale? Pues para ver el color exacto que tenemos, ¿vale? Y voy a ir a Adobe Color. Vamos a Adobe Color, le damos a separación complementaria y le pegamos el color que hemos cogido, que es este. Y ahora vemos como estos ya se van a mantener. Entonces yo puedo ir girando de alguna forma hasta obtener, fijaos aquí, ya estoy cogiendo amarillos y verdes, que son los dos colores que estaban en el otro lado, ¿vale? Este amarillo, este verde, no son exactamente los mismos, pero aquí están, ¿no? Entonces yo tengo que poner un color de este tipo en mi fotografía para que sea, pues lo más parecida, bueno, para conseguir una armonía de color, ¿no? ¿Qué pasa si lo muevo un poquito hacia adentro para conseguir un color más, bueno, más claro, más oscuro, un poquito a la izquierda o hacia la derecha? O sea, tampoco es tan importante, ¿no? Mientras se mantenga el mismo, se mantenga por lo menos el mismo tono, ¿no? Un poquito más arriba, un poquito más abajo, no es tan importante, ¿no? Entonces tenemos entre un magenta y un violeta. De todas formas voy a copiar este, aunque sabemos que lo podemos variar un poquito, ¿no? Ah, y antes me he dicho que la separación complementaria es, ¿ves? Si cuando yo cojo los complementarios, que hemos visto en el ejercicio anterior, ¿no? La separación complementaria quiere decir coger, pues, ¿ves? En vez de este, ¿no? Se coge un poquito más hacia este lado y un poquito más hacia este lado, ¿vale? Y coge entonces esos dos colores, que son los complementarios, pero un poco separados, vamos a decir, ¿no? Ahora volvemos a Photoshop y le aplicamos ese color a las gafas y los labios, que es a lo que le quiero dar yo esa unión de armónica. Vale, pues voy a poner ese tono, aunque, bueno, más que nada como referencialo lo tenemos aquí, ¿vale? Vale. Vale, ahora lo que vamos a hacer es escoger, pues, lógicamente las gafas y los labios. Primero voy a hacer los labios. Vamos a hacer ahora las gafas. Estoy con la herramienta selección directa, ¿vale? Bueno, voy a hacer primero un poco, incluso la parte de dentro, y luego le voy a quitar esa parte que no me interesa, ¿no? Vale, con la tecla A le digo que también esta parte de aquí, ¿vale? Que son los ojos. Esta parte de aquí también, ¿verdad? Esta la vamos a añadir con el shift. Y esto lo vamos a quitar con el lado. Vale, cuando más o menos creemos que esté, conviene hacer una máscara rápida, para ir ajustando mejor los colores, ¿no? Por ejemplo, aquí ya veo que no me ha hecho bien. Cojo un pincel más pequeñito y digo, bueno, esto también tengo que añadirlo, ¿no? Otro tipo de selección con estas herramientas de aquí, varita mágica, selección rápida, etcétera, pues muchas veces no hacen correctamente, ¿no? Entonces siempre conviene pasar un poco por máscara rápida, ¿no? Vale, aquí un poquito más. Vale, bueno, ahora tampoco me voy a entretener mucho, pero esto es fundamental, ¿vale? Pues que no se note, ¿no? Incluso aquí un pincel más pequeñito, pues quizás falta aquí un poquito. La comisura de los labios. Vale, una vez que creo que ya lo, pues que ya esté bien, salimos de máscara rápida. Le voy a dar un control cero para encajar la imagen en pantalla. Y ahora le voy a dar ese, bueno, ese tono, ¿no? Que en principio habría, pues, varias formas de hacerlo, ¿eh? Varias formas de hacerlo. Una, venga, voy a hacer una capa de, epa, perdonas. Voy a hacer una capa de ajuste de tono-saturación. Y le voy a dar, bueno, le voy a dar a la opción de colorear y le voy a dar, pues, bueno, esos tonos que había antes, ¿no? Tipo magentitas eran, ¿no? Por aquí, magenta, violeta, ¿eh? Vale, esta es una opción. Vale, y ya estaría, pues, hecho. Y hemos conseguido, vale, voy a mirar este que tengo de aquí, yo ya he hecho, ¿vale? Con amarillo, el verde y este magenta, ¿vale? Pues aquí ya estaría hecho, ¿no? Un poquito, hemos conseguido esa, esa armonía, ¿no? O también podríamos hacer, ya que tenemos esto cogido, ¿no? Haríamos una capa nueva. Lo podremos rellenar de este color. Colorear, edición, rellenar del color frontal, color frontal, ok. Ahí le voy a quitar la selección. Le vamos a poner la capa, pues, en modo color. Modo luz suave, habría que, ahí habría que ver. Vale, y igual bajándole un poquito la opacidad, ¿no? Vale, a ver, ¿qué tal nos quedaría así? Pues, también, algo parecido, ¿no? Vale, no es lo mismo, pero, pega bien, ¿no? Vale, las dos opciones. Y con esto, pues, conseguimos esta armonía de color por medio de la separación complementaria, pues, en esta fotografía, ¿no? Fijaos que estamos partiendo siempre de fotografías que ya nos han dado, ¿no? Si tenemos la oportunidad de hacer nosotros la foto, pues, antes de hacer la foto, igual tenemos que cuidar un poquito el color de fondo, el color de la ropa, el color de las gafas, en este caso, o de un sombrero, de una bufanda, pues, de lo que sea, ¿no? Y si no estamos fotografiando a una persona, sino que son unos edificios, un paisaje, pues, no está mal, antes de hacer la fotografía, vigilar un poquito el encuadre e ir viendo qué colores entran en ese encuadre. Es decir, si aplico la teoría del color antes de hacer la foto, no tengo que hacer nada en Photoshop, ¿no? Eso es en el caso de que nosotros, pues, nos encargaramos de la fotografía. ¡Gracias!